A dar paso a nuestra siguiente entrevista, está Lenita Rendón con nosotros, bienvenida Lenita, ¿cómo está? Pues ella ya es parte de nuestra casa, es psicólogo, ustedes siempre la ven que nos acompaña y nos orienta en temas muy importantes, sobre todo familiares. Y esta vez es un tema muy delicado que queremos tratar con Lenita, que es cómo superar la pérdida de un ser querido, sobre todo con los chicos. Es muy difícil, ¿no? Definitivamente nadie espera que esto suceda, pero lamentablemente así es la vida. Y tenemos que saber y estar, no sé si estar preparados, pero más bien cómo manejar la situación. Si usted está identificándose con este tema, quiere hacer alguna pregunta, Lenita, puede hacerlo en este instante a través del 602-3674. Y si se llama fuera de provincia, puede anteponer el 04, sus dudas, pues están aquí listas para ser atendidas. Bienvenida, Lenita. Gracias. Sí, yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? Pues porque el dolor hace que tengamos muchas veces reacciones o nos negamos a una realidad. Y queremos manejar desde esa negación la realidad de los que están inmediatamente después que uno, que son los hijos o los niños. Yo creo que la mejor manera de abordar esto es enfrentando. Enfrentando. Hay una realidad que hay que enfrentar. Es verdad que el proceso del duelo se comienza con una etapa de negación. No, no puede ser. Esto no me está pasando a mí. Esto no está sucediendo. Y Lenita, cuando es una muerte de un momento a otro, un accidente o algo así, porque a veces digo, cuando es una enfermedad, igual es horrible, por supuesto, pero es un proceso, tal vez tienes un momento de resignación y lo estás pasando día a día, pero cuando pasa de un momento a otro, yo creo que es más fuerte. Sí, es más difícil, definitivamente. Pero yo creo que la verdad es como quien dice el hilo conductor. Uno no puede pretender engañar a un niño, o sea, porque el niño, más que razonar, percibe la realidad. El dolor. Ya lo sabe, me explico. Entonces, querer decirle, no, es que el papito o el tío o el hermano está, ya viene, regresa. ¿Y cuál es la mejor manera, doctora? Por ejemplo, falleció la abuelita y el niño, obviamente, va a preguntar por su abuelita. ¿Cómo le decimos? Porque la típica que uno escucha es, no, mi amor, su abuelita se fue al cielo y ya ella está de dormidita, descansando. Ese no es el camino. Quizás sea lo más fácil en la práctica. Depende también de la edad del niño. Exacto, depende mucho, pero sí es importante involucrar a los niños con mucho criterio. Por ejemplo, que el niño participe del duelo, que vea el... Y sí lo ve recomendable. Totalmente, porque es algo que es una realidad que está entrando por todos sus sentidos. No es lo mismo que tú veas el ataúd, que te cuenten la historia, que el niño lo puede elaborar de miles de maneras. Estamos hablando de qué edad, Delenita. Un niño de 3, 4 años, ¿es bueno llevarlo a un...? Es que tampoco lo vas a llevar y lo vas a parar al pie, pero que él sea parte de esa situación. Que, por ejemplo, esté un rato ahí viendo el proceso. Así pretendamos que él no entienda. O que él está con nosotros. O sea, o capaz no en la fila donde están dándole el pésame, pero sí en un lugar donde él pueda percibir esta realidad. Que sea 20 minutos, perdón que te interrumpa. O sea, un tiempo prudencial. No lo voy a tener todo de una noche, toda una tarde. No. Un momento que el niño vaya y participe de eso, porque él es parte de esa realidad. Para que vaya procesando esa información también. Eso es importante. Y sintiendo el ambiente, como usted mencionaba. Ahora todos sabemos que el color característico en el duelo es el negro, que simboliza este momento. ¿Los niños deberían vestir de este color también? Yo creo que no. Sinceramente te digo que el color negro es un color, digamos, como tú ves, es un color fuerte. Pocas veces tú ves la ropa de niños negras. No sé que sea para Navidad, que a lo menos en Estados Unidos utiliza mucho el negro, el blanco para esta época. Pero sin embargo, yo creo que, ¿cuál es el objetivo de ponerle duelo? Porque uno consciente, como adulto, está representando su duelo, su dolor a través de ese color. Estoy como en negro, estoy en off. O sea, no quiero. Estoy dolida, estoy herida. Pero el niño, dime tú, ¿cuál sería el objetivo? Y si hay que hacer todo de manera, como tú decías, pensando muy bien y con sentido común. Ahora, también me pongo a pensar en el caso de perder a un padre o a una madre. La persona que está viva, ya sea cualquiera de los dos, está pasando por una situación también dura. De repente hay tantas cosas que pasan por su cabeza. Me pongo a pensar, me pongo en ese lugar. ¿Cómo enfrentar la vida con los hijos solas? El tema económico, las deudas, no sé, tantas cosas. Entonces, en todo este embrollo y esta situación que parece que el mundo se le cae encima, ¿cómo afrontamos con los niños? ¿Tenemos que buscar también ayuda? ¿La familia tiene que estar ahí para darnos ese apoyo y salir adelante? La ayuda, la familia es fundamental, porque tú no puedes pretender que una madre que está caída, quedándose viuda o la situación que sea, va a poder tener el ánimo o el ánimo para poder atender a estos hijos. Yo creo que ahí las abuelas, las tías, los hermanos son fundamentales. Es el apoyo que esa madre o ese padre están necesitando para sentir y poder vivir su duelo. Porque una de las cosas que pasa, normalmente cuando no hay ese apoyo, o no por cuestiones, vivo en otro país, no está mi mamá, mi abuela, porque que venga un tiempo, igual tú sabes que el proceso de duelo se demora de seis meses a un año, es un duelo, digamos, sano, ya si pasa de eso y no lo he podido superar, ya se vuelve un duelo patológico. Normalmente se olvidan de su dolor, lo esconden. Entonces, tengo que ser fuerte, me embarco en la fuerte y tengo que sacar adelante a mis hijos y hago como que paso la página y no pasa nada y eso está ahí. Entonces, más tarde posiblemente eso se refleje como una enfermedad, porque ese dolor lo has tenido que como que ni se traga, lo pone en la parte de atrás y sigue. Y cuando pasa justamente eso, que se muere tu pareja y estás en ese dolor, que ya se vuelve, como dices, una enfermedad, o sea, que nunca lo llegas a superar. ¿Qué hacer en ese caso? O sea, ¿de qué manera ayudar a esa persona? Definitivamente hay que buscar ayuda, porque a veces, exacto, la familia hace lo que puede, pero cuando hay un dolor profundo, hay una negación a la vida, a seguir, a enfrentar, a querer resolver. Es decir, hay muchos casos que yo he visto y he escuchado que por más que tengas hijos y por más que es un dolor que no se te pasa con nada, que también quisieras morir en ese momento. En ese instante. Exacto, y es un gran aprendizaje de ti misma, de la persona, porque quiere decir que has estado, todo tu poder de bienestar, de salir adelante, has estado en manos del otro. Y eso habla muchísimo de ti, de cómo estás teniendo una percepción de ti misma, estás como inútil, como que te quedaste muerta también. Dependiendo mucho de esa persona. Exactamente, y ese es un trabajo interno. Si quizás alguien está viéndonos y está atravesando por esto, ¿qué le puede decir a esa persona el manifestarle que la vida continúa? ¿Cuáles son esos mensajes que realmente tiene que esa persona tener presente en su cabeza? Mira, yo creo que es algo que nosotros a través, en el transcurso de la vida olvidamos. La muerte es parte de la vida, es el ciclo. Nadie nos garantiza que vamos a vivir toda la vida, pero sin embargo estamos en una negación porque nos han pintado la muerte como algo malo. La gran mayoría tenemos mucho miedo a la muerte porque es verdad que es algo incierto, pero tenemos que saber que de algún lugar venimos y a ese lugar vamos a regresar. Yo siempre digo, recuerda que es solamente un volver al lugar, es un volver a tus raíces, es un volver a ese sitio, es como cuando uno se va de viaje que tú dices, me voy a Europa, países maravillosos, pero llega un momento que tú dices, yo necesito mi casa, quiero regresar. Es exactamente eso. Y quizás estas palabras que menciona Elenita en este momento pueda ayudar y fortalecer a esas personas que están atravesando por esta situación y también pues coger las riendas de su vida y poder también así apoyar a los más pequeños de una manera que no sea tan brusca, que no sea tan dura, buscando el bienestar siempre y claro, como lo mencionaba Elenita, también inmiscuyéndolos en este ambiente, no hay que negarles esta realidad.